Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno y como vieron el título en el video de hoy vamos a estar hablando del nuevo producto de Olaplex el 4 en 1, así que señores sin más dilación vamos a empezar Hola señores y aquí estoy yo otra vez probando un producto, ustedes saben que yo soy loca con el cabello, yo soy histérica yo lo reconozco mi amor y es una cosa que me encanta y bueno probar productos es una cosa que me fascina y obviamente salió este y bueno yo no podía dejarlo pasar verdad porque esto es ahora mismo todo el mundo está hablando de esto que esto es fabuloso, que las profesionales lo están usando muchísimo etc etc entonces yo dije mi amor eso hay que traerlo al canal y vamos a estar hablando hoy así que empiezo contándoles señores que Olaplex define esta mascarilla como una mascarilla que es reparadora que es una mascarilla que repara hasta el cabello más dañado y también que es una mascarilla que es digamos que altamente hidratante prometen también un acabado excepcional y se llama 4 en 1 porque vamos a tener o a obtener 4 resultados que son como indispensables para el cabello según la marca y ellos son brillo intenso, más cuerpo, más densidad sin apelmazarlo obviamente suavidad extra y una hidratación como súper súper intensa ellos mencionan mucho y se enfoca mucho en lo que es la hidratación intensa dicen que es para todo tipo de cabellos pero que es ideal para cabello seco y maltratado dicen que es un producto que es no testado en animales, que no tiene sulfatos, que no tiene parabenos que es rico en proteínas, que no contiene aceite de coco, que no contiene aloe vera que por supuesto es un producto que es totalmente vegano entre las necesidades que este producto digamos que nos va a solucionar va a ser el frizz la rotura nos va a dar volumen, obviamente nos va a ayudar a tener el cabello como desenredado y también nos ayuda a proteger nuestra melena del calor entonces esto es todo lo que la marca promete y yo ahora les voy a contar mi experiencia con el mismo tengo que decirles antes de esto, yo de Olaplex tengo, he probado el número 3 y tengo el aceite creo que es el número 7 y también he probado el acondicionador que es el número 5 si no me equivoco tengo que decirles que a mi el acondicionador mi amor, eso a mi no me hizo nada yo ahí no le di fabulosidad a eso por ningún lado, al contrario, o sea tampoco fue que me dejó el cabello durísimo pero sinceramente como el número 3 y como este no me deja o no me dejó el cabello el número 5 esa es la verdad ahora hablando de este producto también quería mostrarles, bueno antes de decirles mi experiencia con el mismo ellos hablan, o bueno aquí pueden ver que esto lo están haciendo muchas marcas poniéndole como medidores a sus productos para que ustedes sepan, verdad, cuánto hay que usar y bueno aquí dice que esto puede usted aplicárselo hasta 100 aplicaciones y aquí pueden ir viendo las medidas, verdad, que está aquí marcado en lo que es esta etiqueta y aquí te dice, va a decir enfoca la cámara, aquí te dice que es tiempo como de ordenar otro porque ya en ese puntito te va quedando poco, entonces ya tiempo de ordenar otro entonces hablando de mi experiencia con el mismo, tengo que decirles que por ejemplo esto tiene una textura que es bastante densa, o sea a ver si logran allí ver si ahí se puede ver algo de lo denso que es a mí me parece que esto es un producto que rinde o cunde muchísimo tiene un olor que es bastante agradable y bueno yo me lavé el cabello como siempre hago y bueno luego agarré y me puse mi acondicionador o mi mascarilla con el cabello húmedo hay gente que dice que te lo puedes poner antes, como se usa el número 3 que te lo puedes poner antes de lavarte el cabello con el cabello, con un poco teniendo un poco el cabello húmedo o después ahora con el shampoo yo de verdad que lo usé después del shampoo, también sé que hay gente que usa el número 3 con el cabello húmedo sin lavárselo, verdad, luego se lava el cabello y luego se pone esto y dice que el resultado es fabuloso y que es maravilloso yo nada más lo he usado de la forma que les digo, a modo de mascarilla, acondicionador me lo dejé un buen rato porque sí, me lo dejé por lo menos media hora allí trabajando en el cabello y bueno ya después me lo sacré tengo que decirles que al principio tú dices, wow, esto hidrata pero como que no me está hidratando la gran cosa, ¿no? o sea, mientras lo tienes allí porque yo desde que me lo aplico ya yo sé si a mi cabello le gusta o no le gusta de una vez, yo sé si el cabello, o sea, porque mi cabello reacciona de una vez entonces me lo dejé allí y bueno como a la media hora me lo voy a sacar y cuando me lo saco yo empiezo a pasarme la mano o a pasarme un peine que tengo de cerdas anchas mi amor, ese cabello se volvió babita, eso estaba fabuloso, eso estaba desenredadito señores, y yo les voy a decir una cosa, ellos hablan mucho de la hidratación pero yo les voy a hablar a ustedes también de la humectación este producto humecta el cabello de una forma fabulosa este cabello, este producto hidrata, lo hidrata muchísimo pero la humectación es que, es que la notas es que desde que te vas desenredando tú dices, mi amor, esto, este cabello le gusta esto es muy buena comida y rica y nutritiva para mi cabello porque la verdad es que es así también es verdad que te aporta un poco de volumen porque, voy a decirle, este poquito de volumen que tengo aquí yo me pasé mi plancha y la verdad es que la plancha yo la pasé como muy como para tener el cabello como súper liso que de verdad que me quedó bastante bien pero sí, es verdad que noto que el cabello tiene un poquito más de volumen no me molesta, así está bien miren el brillo, quiero que vean el brillo que tiene sí les voy a decir una cosa, tiene brillo pero yo esperaba que tuviese más brillo ay no sé, no sé si son cosas mías o qué pero yo esperaba un poco más de brillo en el cabello que me gusta, sí y pueden ver lo suelto y lo ligero que está que este producto no apelmaza el cabello siento que el cabello lo tengo más ligero o sea, como más suelto que puede tener un poco más de cuerpo, sí pero está también como más suelto pero el punto que yo voy a resaltar es la hidratación y la humectación que tiene mi cabello o sea, de verdad, es un producto que recomiendo es un producto que me ha gustado es un producto que yo creo que vale la pena y que cada uno de los cuatro puntos que promete los cumple tiene volumen, tiene brillo, tiene densidad, tiene suavidad y la hidratación, que yo digo que les faltó ahí la humectación pero bueno, vamos a meterla dentro de la hidratación los cumple totalmente así que yo se los recomiendo me gusta, me encanta, mi amor y esto está 100% recomendado y aprobado así que nada señores hasta aquí el video de hoy cuéntenme qué les pareció digamos si ustedes han gustado si han usado este producto si han usado el número cero que también me han dicho ay, el número cero tal yo no lo he probado nunca y como que me están dando ganas de probarlo a ver qué tal si han usado algún otro producto de la marca si han usado este con el número 3 primero y después este luego de lavarse o si han usado este antes de lavarse el cabello y después también porque también es otra forma de ponérselo cuéntenme todo eso en los comentarios manitas arriba si les gustó este video recuerden señores compartir este video ¿para qué? para que si nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito ¿qué es lo que tiene que hacer? en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao, chao